Escuela de saber Córdoba por Enrique Aguilar Gavilán Apoteosis y esplendor de la Córdoba Islámica Parte 1 Dentro del acontecer histórico de la humanidad pocas son las ciudades en el mundo que han tenido el privilegio de imprimir con su nombre una de sus páginas Córdoba es una de ellas La que en tiempos de Roma fuera capital de la Bética y opulenta colonia Patricia después de siglos de postración y oscuridad iba a renacer de manos del Islam andalusí para convertirse en el símbolo de poder de Al-Ándalus y la más culta y refinada ciudad del occidente europeo De nuevo un enfrentamiento por el trono en el seno de la monarquía visigoda las disputas por el trono del rey Don Rodrigo con los hijos de su antecesor Huitiza provocaría la intervención en la contienda del nuevo poder islámico que se había sentado en el norte de África al comenzar el siglo VIII intervención llamada a tener una relevancia trascendental no sólo para Córdoba sino también para todo el occidente europeo De la conquista al Emirato Independiente Después de derrotar al ejército visigodo que Don Rodrigo había prestado en Córdoba en la batalla del río Guadalete 19 de julio del 711 las huestes musulmanas al mando de Tariq y Ziyad no emplearon mucho tiempo para remontando el Guadalquivir río grande llegar ante los muros de la ciudad Algunas fuentes musulmanas señalan que en octubre del mismo año las tropas del liberto Mujiz al Rumi desgajadas del principal contingente militar que marchaba a la conquista de Toledo la capital de Reino Visigodo ocupaban la ciudad tras vencer la resistencia de medio millar de cristianos refugiados durante tres meses en la basílica de San Azizclo Opiniones más contrastadas sin desmentir el episodio de la citada basílica y la gesta de sus defensores apuntan sin embargo que Córdoba como lo hicieran otras muchas ciudades de Hispania se entregó por medio de un pacto con al Rumi gracias al que sus habitantes pudieron conservar sus casas y posesiones En un corto periodo de tiempo la fuerza incontenible del Islam ocupó la práctica totalidad del Reino Visigodo Su capital, Toledo caía en diciembre del 711 y en el 714 se completaba el dominio de toda la península ibérica salvo unos escasos reductos territoriales en las montañas asturianas y cantabras un vasto territorio al que desde el principio se le consideró nueva provincia una más del inmenso imperio creado por los descendientes de Mahoma y para la que en 1714 se le acuñó el nombre de Al-Ándalus Sevilla todavía depositaria del prestigio de la época visigótica sería escogida para residencia del gobernador hasta que en el verano del 717 bajo el mandato del emigre Al-Ur los dirigentes musulmanes decidieron trasladar la capitalidad a Córdoba como en el pasado la geoestrategia jugó un papel determinante la nueva capital situada en una encrucijada de caminos con un puente aún de extraordinaria fábrica sobre el gran río o de Al-Qibir capaz de asegurar la comunicación permanente entre los cuatro puntos cardinales de Al-Ándalus después de que el emir Al-Saham lo restaurara de su estado de ruina 719-720 con un clima benigno agua en abundancia y recursos sobrados constituía el lugar idóneo para el establecimiento del núcleo rector de un territorio cuyos nuevos dueños estaban decididos a controlar y dominar para siempre sin embargo los primeros pasos del llamado emirato dependiente de Damasco no discurrieron por un camino fácil a partir del 730 Al-Ándalus y su capital se vieron envueltas en un conjunto de confrontaciones y guerras civiles entre las propias etnias árabo-verederes que habían protagonizado la conquista las luchas por el poder político y económico entre calvíes y coisíes árabes cuyas diferencias tribales de época preislámica se trasladaron con ellos a lo largo de sus conquistas la rebelión contra estos de sus fuerzas de choque los guerreros bereberes recién convertidos al islam y la llegada a Córdoba en el 741 de un poderoso ejército sirio traído por los emires para aplastar la revuelta bereber crearon una situación de inestabilidad y crisis en Al-Ándalus que estuvo a punto de dar al traste con su pretendida unidad en torno a Córdoba sólo la proclamación del emirato independiente por parte de Abd al-Rahman primero en el 756 acabó con aquel estado de cosas estableciendo las bases para la creación de un poder fuertemente centralizado con la antigua colonia Patricia como eje del mismo el fundador del citado régimen el príncipe Omeya Abd al-Rahman un fugitivo huido de la represión de los califas abbasíes contra su familia que hasta el 750 habían detentado el califato encontró en Al-Ándalus a donde llegó tras desembarcar en Almuñécar el 755 el apoyo necesario para hacerse con el poder tras derrotar al último balí de Damasco Yusuf al-Firi en las cercanías de Córdoba batalla de Almuzara Abd al-Rahman el emigrado rompió todo vínculo político con los caifas abbasíes proclamando de inmediato el emirato independiente 756 929 las energías del primer Omeya cordobés se concentraron en poner fin a la anarquía y a las luchas intestinas en sus territorios por medio de un ejército absolutamente fiel a la persona del emir y sin tendencias tribales entre sus cuadros de mando Conseguido este objetivo durante su mandato del 756 al 788 Córdoba comenzó a adquirir los rasgos distintivos de la capital de un estado Además de reconstruir las deterioradas murallas de la Madina la parte occidental y más elevada de la ciudad y de levantar un nuevo alcázar para su gobierno así como una hermosa residencia oficial el palacio de Al-Rusafah Adalramán I ya al final de su reinado ordenó la adquisición a los cristianos de la Basílica de San Vicente 785 para levantar en su lugar la que sería la primera obra de la que con el tiempo sería la gran mezquita cordobesa Al morir el primero mellandalusí sus descendientes Hisham I 788 796 y Al-Hakam I 796 822 continuaron la tarea de consolidación del emirato luchando contra los príncipes astures y francos en la frontera norte y aplastando sin contemplaciones toda disidencia interior a veces con actuaciones de crueldad ejemplificante como la llevada a cabo por el emir Al-Hakam I para acabar con la llamada revuelta de la Raval de Sacunda 818 en la propia capital la citada revuelta fue fruto de las agitaciones provocadas por los alfaquíes que habían abrazado el puritanismo y la ortodoxia maliquita y cuya influencia política en los círculos de poder se habían visto cercenada por el protagonismo creciente de altos funcionarios cristianos y judíos tomando como pretexto las duras exacciones fiscales exigidas por el gobierno del emir los alfaquíes encendieron las iras de los vecinos del populoso arrabal de la margen izquierda del Guadalquivir la actual barriada del campo de la verdad eran en su mayoría comerciantes y artesanos mozárabes y muladíes cristianos convertidos al islam y provocaron un peligroso motín en el 818 en el que llegó a estar en peligro la propia vida del emir cuando este fue sorprendido por una muchedumbre encolerizada cuando regresaba de una jornada de cacería que lo obligó a huir a uña de caballo para buscar refugio en el alcázar después después de reprimir mano militar y a los amotinados la reacción de al-hakam fue contundente el emir ordenó la ejecución y crucifixión de 300 rebeldes y la expatriación del resto de los amotinados fuera de al-ándalus asimismo dispuso la destrucción y siembra de sal del arrabal después de que sus tropas lo saquearan durante tres días dictando orden expresa de que en adelante nadie intentase la reconstrucción del arrabal de Shakunda pasados estos difíciles momentos y una vez concluido el reinado del enérgico al-hakam primero al-rabadí el del arrabal sobrenombre con el que pasaría los anales de al-ándalus por su enérgica actuación contra los amotinados el emirato de Córdoba iba a vivir una de sus más brillantes etapas de gloria y expansión en todos los órdenes con la llegada al poder de Abdalramán II 822-852 a lo largo de su dilatado reinado el nuevo emir después de someter a vasallaje a los principados cristianos del norte e imponer la autoridad y la paz en su reino tras el ajetreado gobierno de su padre llegando incluso a aplastar incursiones de pueblos del norte en las costas meridionales destrucción de una expedición vikinga en Sevilla 844 impulsó un proceso de orientalización y arabización en Al-Ándalus claramente inspirado en el califato Abbasí de Bagdad cuyo fasto y esplendor se propuso emular en la corte cordobesa el aspecto financiero de este proyecto debió provocar no pocos conflictos y tensiones a los que no debieron ser ajenos los que protagonizaron los cristianos cordobeses los mozárabes incitados por las predicaciones de un logio al martirio voluntario en el 850 pero la firme voluntad del cuarto emir Omeya consiguió superar todos los obstáculos en poco tiempo la capital registró una expansión urbana sin precedentes y buena prueba de ello sería la necesaria ampliación de su mezquita aljama a impulso del mecenazgo Omeya Córdoba se convirtió en una de las más importantes ciudades de su tiempo capaz de sellar alianzas con Bizancio y de servir de polo de atracción para artistas y sabios de todos los lugares de la tierra que encontraban en sus élites rectoras el apoyo necesario para todos aquellos proyectos que redundaran en la grandeza de la capital de la dinastía reinante pero la singladura de Al-Ándalus después de los momentos de gloria del segundo Abd al-Rahman entraría en un mar de tensiones y conflictos internos a la sucesión de hambrunas y plagas se añadieron lo cada vez más frecuentes episodios de insubordinación protagonizados por los mozárabes que enardecidos por la ejecución de Eulogio ordenada por el emir Mohammed I 858 emigraron en masa a los reinos cristianos del norte a ello habría que añadir nuevamente el afloramiento de aquellas fuerzas centrífugas que aparecían con ímpetu cuando se aflojaba el puño del poder central en Al-Ándalus durante más de medio siglo coincidiendo con los reinados de Mohammed I 852 886 y Abdaya 886 912 la actitud secesionista de territorios y ciudades Zaragoza Sevilla Toledo Mérida o el estallido de subversiones generales como la llevada a cabo por Omar Ibn Hafsun al frente de los muladíes andaluces pusieron al emirato cordobés al borde mismo de la autodisolución la actitud de la autodisolución de la autodisolución Gracias por ver el video.